¡Hola fans del Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez y estamos en un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Como ustedes ven, hemos vuelto a retomar nuestra serie especial llamada Zona Geek y pues he decidido retomar esto porque obviamente no todo puede ser Power Rangers en la vida y como les dije, también me gustan otras cosas. Así es que el día de hoy voy a hacer una pequeña crítica de la película de la Liga de la Justicia. Esta película es casi sin spoilers. ¿Por qué les digo casi sin spoilers? Porque pues al final hay una sola cosa que les tengo que decir que sí va a ser spoiler, sin embargo voy a tratar de mantener al mínimo la información. Así es que no hay problema, yo les voy a avisar cuando sea, es casi al final del video lo que voy a decir del spoiler. Y pues, sin más que agregar, vamos a comenzar. La película está buena, está muy muy buena. Obviamente que tiene sus fallas y de eso hablaremos en un review con spoilers que haré más adelante. Pero por el momento les recomiendo que vayan a verlo. Está interesante. Es un giro totalmente diferente a lo que se vio en Batman vs Superman. Tiene dejos de lo que se hizo en la Liga de la Justicia. Y obviamente está conectada con lo que se hizo al principio de este universo que fue el Hombre de Acero. Y pues me parece que lo lograron bien. A pesar de todos los contratiempos que tuvo la película, sí se hizo algo bueno. Y pues la historia es la que nos muestran los trailers. Es una invasión extraterrestre que viene a la Tierra. Y esta vez Batman ve que no va a poder vencerlo. Y después de la muerte de Superman en Batman vs Superman, pues ahí decide juntar a este equipo, a estos héroes que antes eran desconocidos. Y ahora formar una alianza, como él lo llama, para combatir esta amenaza extraterrestre. De eso se trata la película. De detener esta invasión alienígena. Y pues, como este es un review casi sin spoilers. En vez de hablar de temas de la película, vamos a hablarles de los personajes. ¿Les parece? Esta es una de las mejores, mejores recomendaciones que les puedo hacer. Los personajes de esta película, nuestros héroes, vuelven a ser nuestros héroes. Son geniales. Los que conocimos de niños, los que conocimos, los que veíamos a los superamigos, los que veíamos la serie animada de la Liga de la Justicia, vamos a encontrar muchas cosas geniales de esto. Así es que, vamos a empezar hablando de los superhéroes. Para empezar, vamos a hablar de Batman. Bueno, no en realidad. Tampoco hace la voz así, aunque de hecho es genial. Pero sí, vamos a empezar con el protagonista de la película, que es Batman. Y pues, Batman aquí tiene un papel fundamental, porque él es el que arma la Liga de la Justicia. Vamos a ver un Batman que ya no es el mismo de Batman vs. Superman. Y está tratando de recuperar su confianza y su fe en la humanidad. Y pues, hasta cierto punto, y esto no es spoiler, es algo que ya se ha visto, él se siente culpable por la muerte de Superman. Por lo que pasó en Batman vs. Superman en la Liga de la Justicia. En el amanecer de la Justicia. Y pues, aquí él va a tratar de redimirse juntando la Liga de la Justicia. Vamos a ver a un Bruno Díaz genial. Créanme, Ben Affleck hace un gran trabajo como Batman. Espero que reconsidere esta decisión de que ya va a dejar de ser Batman. No, espero que se mantenga. Porque créanme, esta versión de Batman que nos presenta Ben Affleck está perfecta para este universo que está tratando de hacer la Warner Brothers con la Liga de la Justicia. Y lo está haciendo bien. Batman, aquí vamos a ver tanto a Batman como a Bruno Díaz haciendo su trabajo y pues, créanme que es algo que sí va a valer la pena. No se preocupen, no hay pierde. Este Batman es un Batman súper genial. Pero también vamos a ver ahora a Bruno Díaz, a Bruce Wayne, interactuando con Alfred. Obviamente, él también reclutando a todos. Él es el cerebro y el líder de la operación. Aunque vamos a ver cosas en la película que van a hacer entender quién podría ser el líder del equipo. Ya que el gran Boy Scout está muerto. Ah, una cosa más. Tal vez odien a Batman un poquito o tal vez les sorprende una decisión muy muy loca que él va a tomar en la película. Pero eso lo hablaremos en la parte del spoiler. Así es que aquí no les voy a decir absolutamente nada. Recuerden, el spoiler es al final del video. Les estoy avisando, pero igual va a haber un pequeño aviso antes. Vamos a hablar ahora de La Mujer Maravilla, que es otra de las grandes protagonistas de esta película. La hermosísima Gal Gadot reasume su papel. Y para los que vimos La Mujer Maravilla, esto es una continuación de esa película. Es súper importante que vean La Mujer Maravilla antes de ver La Liga de la Justicia. Pero como personaje quiero decirles que sí, Dayana sigue siendo el corazón del equipo. Le tocó retomar su vida casi que desde donde la dejó al final de la primera película. Y me parece que Gal Gadot hace un papel súper súper fundamental. Ella es la que une al equipo. Van a ver a Gal Gadot expresando todas las emociones de La Mujer Maravilla. Va a expresar preocupación, va a expresar ira, va a expresar amor, va a expresar cuidados y preocupación por sus compañeros de equipo. Créanme, Gal Gadot hace un muy buen trabajo. Y en cuanto a La Mujer Maravilla en esta película es una pieza crucial. Como ustedes han visto en los trailers, ella es la que le empieza a dar una mano a Batman para poder fomentar la Liga de la Justicia. Y lo hace muy bien, créanme. Dayana tiene su propio estilo de hacer las cosas en esta película. Ustedes saben que Batman y La Mujer Maravilla son dos héroes totalmente diferentes y aquí se demuestra. La Mujer Maravilla hace las cosas a su manera. Como ella sabe, como una amazona. Y en esta película se ve como ella combina su forma de ser con los otros personajes. Así es que en cuanto a La Mujer Maravilla no hay pierde en esta película. ¡Oh por Dios Dani! ¿Por qué no nos avisaste del spoiler? No, tranquilos, tranquilos. Esta parte no tiene absolutamente nada que ver con los spoilers. Sí, tengo puesta una camiseta de Linterna Verde. Pero eso es porque en realidad sí se había nombrado un poco y sí se juega con la posibilidad de que Linterna Verde vaya a aparecer en el futuro. En esta película apenas se hace una breve mención a los Linternas Verdes, pero sí. En el futuro vamos a tener creo que la película Green Lantern Corps. Así es que no se preocupen. Pero para los fans de Linterna Verde sí se hace una pequeña mención a Linterna Verde. Espero que la Captain... Sí se nota clarito que es una mención a Linterna Verde, pero en realidad es solamente para que los fans digan ¡Oh sí, sí hay linternas verdes en ese universo y efectivamente van a aparecer! Así es que sí, para los fans de Linterna Verde hay una pequeña aparición o una pequeña mención de los Green Lantern Corps. Así es que es otra de las razones para ver esta película. Ahora vamos a hablar de Cyborg. Cyborg es el que tiene el mayor desarrollo de personaje en esta película y se lo merece porque es básicamente el más desconocido de todos. A duras penas se lo vio en un video en Batman vs Superman y pues me parece interesante que le hayan dado un poco más protagonismo a Cyborg. Él va a ser una parte crucial de la historia. Él va a ser, por así decirlo, alguien que está tratando de aceptarse a sí mismo en esta película. Y la interpretación me pareció interesante. O sea, se ve que tiene conflictos, se ve cómo su cuerpo metálico está tratando de dominar a su parte humana, pero a su vez él está tratando de hacer que su parte humana sea la que domine a la máquina. Pues este conflicto se desarrolla mientras él también se integra a la Liga de la Justicia. Y créanme que es algo muy bueno. Cyborg, me gustó mucho la interpretación que hace él. Se ve muy humano a pesar de ser casi totalmente una máquina. Y pues créanme, es un personaje que les va a gustar. Es un personaje hasta cierto punto complejo, pero que igual mucha gente podrá sentirse identificada con él. ¡Y ahora vamos a hablar de Flash! Flash, por Dios, Ezra Miller lo hace tan genial. Créanme, Flash les va a encantar en esta película. Flash es el cómico de esta película, el cómic relief. Él va a meter todo el humor en esta película y créanme que lo hace bien. No lo hace porque sea un tonto o porque esté forzado. Aquí en el caso de Flash es el más nuevo. Él es el novato. Él es el pobre Dios mío santo que estoy haciendo yo aquí en medio de estos dioses. Y pues la comedia que nos va a dar es porque él está tratando de salir del mundo en el que vive. O sea, del mundo normal, llamémoslo así, al mundo de los superhéroes. Y pues adaptarse a ese mundo le va a costar un poquito. Y pues ahí es cuando Flash nos recuerda que Oigan, oigan, ya sé que somos superhéroes y todo lo demás. Pero también somos personas o al menos éramos humanos. Y hay cosas que siguen pareciéndonos raras. Entonces, créanme, van a amar a Ezra Miller como Flash. Él hizo un trabajo tan espectacular que no puedo describirlo de otra manera. Flash les va a encantar en esta película. Él también tiene un desarrollo de personaje bastante interesante. Debe estar un poco más apegado a Batman y a Cyborg. Pero no se preocupen, créanme, que no hay pierde en las escenas donde aparece Flash. Cada vez que Flash habla, tú puedes esperar que avance la trama o una buena carcajada. Créanme, Flash es el que va a meter la comedia aquí. Y es el que va a hacer que la película tenga más luz. Que sea más alegre. Y que se conecte con el público que lo están viendo. Flash les va a encantar. Y ahora vamos a hablar de Aquaman. Aquaman, wow. Jason Momoa dijo que después de ver esta película, todo el mundo va a dejar de burlarse de Aquaman. Y créanme que es verdad. Esta vez Aquaman es genial. O sea, es el tipo duro. Aquaman, ya no es el que montaba un caballito de mar en los superamigos. No. Ahora es un alcohólico con problemas. El que no quiere formar parte del equipo. Sí, ustedes saben que siempre hay alguien que dice, no, vayan a molestar a otro lado. No, no quiero nada. Ese es Aquaman. Pero al final él tiene, él se logra integrar al equipo. Y hay una parte muy, muy chistosa que no les voy a espoilear. Pero quiero que pongan mucha atención en el carácter de Aquaman. Va a haber una escena donde ustedes se van a matar de la risa por algo que hace Aquaman. Y obviamente la Mujer Maravilla está involucrada en eso. Solamente quiero que tengan en cuenta una sola cosa. Y esto no es spoilers. Es, llamémoslo así, un arma especial que tiene la Mujer Maravilla. Que brilla cuando se utiliza. Solo piensen en todas esas cosas. Créanme, Aquaman les va a encantar en esta película. Va a ser muy, muy genial. No se lo pueden perder. Jason Momoa hace un papel espectacular. Obviamente para todas las chicas y hay chicas viendo este video. Jason Momoa obviamente tiene un cuerpo que ya quisiera yo tenerle. Creo que cuatro o cinco veces más grueso que yo. Se ve la fuerza. O sea, solamente con verlo a él es imponente. Así es que Aquaman sí demuestra que es el rey de los siete mares. Y de hecho él se lo puede ver utilizando algunos de sus poderes. Y eso es algo muy, muy bueno. Créanme que les va a gustar. Muy bien, esta es la parte de la cual les advertí al principio del video. Aquí viene el único spoiler que voy a dar en este video. Así es que si ustedes no quieren ver el spoiler. Por favor, sáltense al final del video. Que tengo unos anuncios muy importantes que hacer. Relacionados con mercadería de Tokusatsu. Y algunas actividades que vamos a tener en el canal. Dicho esto, este es el spoiler. Este es el personaje que todos han estado esperando. Y que bien o mal es el centro de la Liga de la Justicia. Porque ustedes saben que para luchar por la verdad, la justicia, hay que tener un temple de acero. Y pues en esta película vamos a volver a encontrarnos con el héroe más grande de la Trinidad de DC Comics. Y por supuesto, les estoy hablando del único, del incomparable y del que todos sabíamos que de hecho iba a regresar en esta película. Porque no puede haber Liga de la Justicia sin Superman. Así es que en cuanto a Superman, les digo, sí, él resucita en esta película. ¿Cómo resucita? Esa es una parte muy, muy interesante de la película que no les voy a revelar. A revelar, véanlo ustedes, pero sí, es una escena muy intensa la resurrección de Superman. Es algo que no viven ir. O sea, sí sabíamos que iba a resucitar Superman. Pero la forma en cómo lo lograron en esta película es algo que definitivamente no viven ir. Es una escena muy intensa que tiene que ser matizada con un poquito de comedia de Flash porque si te fijas bien es algo súper, súper loco lo que hacen. Pero me parece que es algo súper, súper genial. Obviamente Superman también participa en la batalla final de la película. Y créanme, esta vez, una vez que ha resucitado a Superman, se lo siente más como el Superman que hizo Christopher Reeve que como el que pasó en Batman vs Superman. Y eso es bueno, créanme que también permitieron que Superman se desarrolle un poquito más. Henry Cavill también le metió un poquito de ánimo. Hay unas dos líneas que son clásicas de Superman, que ustedes van a saber cuál es. Y también hay un gesto que hace Clark Kent, que es el que yo hice ahorita, que es el clásico de Superman. Va a valer la pena. Y este es el único spoiler que les voy a decir. Sí, Superman revive, Superman participa en la batalla final. Y pues sí, él es el cañón fuerte, el tanque del equipo. Así es que créanme, no tiene pierde. Esta película está muy buena y sí, para los fans de Superman, el regreso de Superman les va a encantar. Es todo lo que tengo que decir. Fin del spoiler. Y bien, ese ha sido nuestro video por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Espero poder seguir con esto de Zona Geek. Sin embargo, antes de concluir con el video, quiero decir una pequeña cosa. Como les dije, la película está súper, súper buena. Vayan a vérsela. Y un pequeño detalle. En esta película se hizo algo que en nuestra película favorita del año no se hizo. Como ustedes recordarán, yo me quejé de que en Power Rangers no pusieron una pelea ya con el equipo a la mitad de la película. Y que se demoraron demasiado en que aparezcan los Power Rangers. Aquí hay escenas donde se ve a la liga o a parte de la liga ya peleando, ya interactuando. Entonces, eso es algo que hace que la película no se sienta lenta. Sino que diga, vamos avanzando. Vamos viendo cómo progresa este equipo. Pero también vamos viendo lo que queremos ver. La liga de la justicia. Así es que eso es algo que, en lo personal debo decir, sí. La liga de la justicia hizo algo que el artículo de los Power Rangers no hizo. Que fue mostrar al equipo. Mostrar a la liga de la justicia. Eso es algo que les va a encantar a todos ustedes. Finalmente, un par de anuncios. Como les dije, vamos a actualizar nuestro logo. Este logo es hermoso. Pero vamos a avanzar un poquito más. Quiero que estén pendientes. Porque vamos a seguir con los reviews de figuras. Y también con los temas que nos han seguido sugiriendo. Muchísimas gracias. Me han estado pidiendo que haga cosas de Godzilla, de Kaijus, de Ultraman. Que dé mi opinión sobre algunas series de Kamen Rider. Y lo voy a hacer. Y estoy preparando los videos. Para nuestros amigos de Quito y del Ecuador en general. Por algo nos llamamos Tokusatsu Ecuador. Para todos nuestros amigos que nos ven aquí en el Ecuador. En este lindo país pequeñito. Que ha atravesado por la línea de la mitad del mundo. Quiero comentarles que vayan a mi juguetería y a Juguetón. Ya están las figuras de la película de los Power Rangers. Ya están a la venta. En el Juguetón hay algunas figuras chéveres. Estas yo las compré en mi juguetería. Vayan y comprenlas. ¿Saben por qué? Porque no me está pagando mi juguetería por hacer esto por si acaso. Pero quiero avisarles a todos los que me han preguntado. Si podemos conseguir estas figuras aquí en el Ecuador. Si se pueden conseguir. Y lo más importante de todo. Todas las figuras de Power Rangers de la película. Están con el 30% o 40% de descuento en mi juguetería. Así es que como ustedes ven. Ya no me pude resistir y me compré estas dos. Por eso es que quería decirles vayan por favor. Hay descuentos en mi juguetería. Creo que también hay descuentos en Juguetón. Vayan. Las figuras ya están ahora a unos precios un poquito más accesibles. Así es que no se pueden perder esta oportunidad. Y para los que tienen hermanitos chiquitos. O les gustaría algo de los Power Rangers para sus hermanitos pequeños. Tenemos el set de Imagine X de los Power Rangers. Como ustedes ven yo ya me compré a este Goldar. Que viene con una pequeña Rita Repulsa. Aquí si ustedes se dan cuenta. Y pues también está a la venta. Tanto en mi juguetería. Como en los almacenes coral. Para las personas que viven aquí en la ciudad de Quito. Hay un almacén coral en la avenida 10 de Agosto. Y la Y. También hay figuras pequeñitas. Para. Son obviamente. Son para menores de 4 años. Perdón. Para de 3 a 8 años. Así es que si es que tienen hermanitos chiquitos. O si es que tienen primitos pequeñitos. A los que ustedes quieran regalarle cosas de los Power Rangers. Vayan a almacenes coral. Vean la línea de Imagine X. En los juguetes para bebés. En los juguetes para niños. Ya hay estas cosas de Power Rangers. Y. Pues. Espero que sea un buen regalo de navidad. Para los más pequeñitos. Ya que. No todos. Podemos. Apreciar lo que son ya las figuras de colección. Con esto no me queda más que decirles. Es que yo soy su amigo Daniel Pérez. Y les deseo un amor fenomenal semana a todos. Que el poder los proteja. Y nos vemos. Aquí en un próximo video. En el canal de YouTube de Tokusazo Ecuador. Hasta la próxima.